Para el Pueblo, local del Pueblo Aquí es el Pueblo Los diablos locos Vamos a bailar con alegría, Ecuador ¡Arriba, Ecuador! Y para todas las mujeres lindas, el Ecuador hermoso Bonita guambita, me tienes pensando Cada que te sueño, despierto llorando Cada que te sueño, despierto llorando Chiquita bonita, eres mi tesoro Estrellas del cielo vuelan de los ojos Estrellas del cielo vuelan de los ojos Así van mis ojos por verte a vos Así van mis ojos por verte a vos Ábreme la puerta de tu corazón Yo quiero decirte, te amo por pasión Ábreme la puerta de tu corazón Yo quiero decirte, te amo por pasión Y para que bailen nuestros hermanos ecuatorianos Aquí hay los Estados Unidos Manos arriba, vamos bailando Y para ti Y para ti Muñequita de mis sueños Como te quiero, como te quiero la mía Muñequita de mis sueños Cabullito de mi amor Cabullito de mi amor Cabullito de mi amor ¿Para dónde te fuiste niña dueña de mi corazón? ¿Para dónde te fuiste niña dueña de mi corazón? Ya no brillan los trigales en su alegre amanecer Ya no trinete las llaves con su mágico poder Vuelve pronto palomita a quererme como ayer Vuelve pronto te suplico a calmar mi padecer Vuelve palomita Vuelve vida mía